Muy buenas a todos, soy José y os traigo el capítulo número 8 de Justice 2 para Xbox One Y bueno, pues estamos aquí, creo, con Superman y Batman Y no sé si quedará mucho, poco, o si queda poco me llegaría una decepción Porque no sé si hemos visto todos los personajes Pero bueno, vamos a darle caña, vamos a ver qué pasa y ¡vega! Disrupt their link with Brainiac Firestorm's brain patterns are changing I can't read what's happening to Swamp then Jason, Professor Stein Yeah, yeah, we're both here What happened? Brainiac added a third mind to your head Like we needed that What is this place? Brainiac's ship, Firestorm will get you back on Terra Firma Report to Hal He'll need help fighting Brainiac's suicide papers Sounds like a job for Firestorm Good luck No Brainiac Where is he? I don't know The ship's walls are lined with lead Bruce Wayne of Earth Kal-El of Krypton Your battles echo across the universe Your war has had consequences Neither of you could foresee The chaos you spread is a cancer upon the cosmos Only Brainiac can establish order Vamos con Superman You hate magic I'll manage And I'll hunt down Brainiac I've always respected you, fate But Brainiac can't destroy my home Not again Your misdeeds precipitated his arrival on this planet Brainiac's curiosity was piqued By your decimation of the Green Lantern Corps Now he comes to spare humanity From the chaos you unleashed Vamos para allá Todo lo que están diciendo Vale, todos los Hola, hola, hola Pero, 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 a ver Todo lo que Lo que está diciendo Sobre el exterminio De los De los Green Lantern Y todo eso Todo eso sucede En el primer juego Bueno No del todo Pero, hola Vas a pillar Y otra vez Y venga Y vamos Y to Me cago en to Bueno, bueno A ver Me ha reventado Muy bien Creo que te va a doler Lo que te voy a hacer ahora Bien Me cago en todo Déjame en paz Joder, tío Venga No, no, no No Zaska Ahora sí que me ha jodido Ah, qué cabrón Go The Lords of Order Their voices are gone It's over, Kent I'm sorry for attacking The Helm commanded me They can't command you anymore Both of you have defied fate Corded chaos But now To see you working together again You must keep order Or the Lords will impose it If not through Brainiac Even a magical being like Dr. Fate recognizes my superiority In time, the entire universe will adhere to my design Unless we stop you I offer nothing less than deliverance Your environment is poisoned Your civilization has exhausted its resources The Earth's decline cannot be reversed We'll find a way We always do We'll find a way We'll find a way Oh, no ¡Suscríbete al canal! Te voy a partir la cara, Brignac, pero vamos, ¡tá! Venga, ven ¡Zasca! Toma, cómete tus mierdas estas que pones aquí ¡Que te pires, hombre! ¡Hola, chaval, toda la vida que quita, ¿no? Aquí el colgado este de la vida Tomar por saco Pues no le he quitado nada de vida, ¿eh? Fíjate, tío, que no le he quitado No le he quitado nada Ahí estamos ¡Ven aquí! ¡Que te reviento la cabeza! ¡Ahí estamos! No pasa nada, no pasa nada Ahí la tenemos ¡Zasca! ¡Oh, Dios! ¡Hombre! ¡No, no, no, no! Me mata, me mata Me mata Un saltito ¡Toma! Le mataremos No Le queda, pues eso Una mierda Pues le hemos ganado ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Toma! ¡Suscríbete! Braniac está instalado El disrupción funcionó Todos los metas están desbordando ¡Ahora está instalado! Letra, ahora encontramos Chara ¿Qué es suceder? La mente de Brainiac está disponible Obviamente que no tiene un sistema de cometión ¡Suscríbete al canal! 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 toma una, dos, tres ala, venga bueno, me ha electrocutado ahí un poquito pero, ala, venga que pesado eres que me deje pegar, hombre, ya venga, joder, tal, que suerte toma ahí, combazo otro combo me tenía, eh pues estás a tope no pienso gastar nada, todo lo que quieras yo no voy a gastar nada por lo que pueda pasar y ahora te curas casi toda la vida y estamos empezando de nuevo venga, toma, bueno, si te vas a poner así joder que me dejes en paz viento ahí venga zasca toma toma como te dije bien, estoy en paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arthur, no te hagas esto! No quieres seguir, Clark No estoy siguiendo a nadie Nunca has entendido Atlantis, Bruce Somos un pueblo antiguo Con un sentimiento viejo de justicia Joder, chaval ¿Pero por qué sois tan jodidamente Pesados, tío? Que me dejáis en paz Joder, ¿por qué estoy fallando ahora? ¿Por qué parezco idiota? ¡Toma combo, hombre! ¡No, no, no, no! ¿Por qué haces eso? Con lo bien que me está saliendo ¡Toma! ¡Pura co! ¡No, le he fallado! Bueno Te he dado ahí un guantacillo Y yo soy... Yo soy el único Tolai Que me estoy... Que me he dejado pegar aquí En un momento No puede ser... No puede ser... No puede ser... No puede ser tan joven Bueno, pues como estáis viendo vamos a dejar aquí este capítulo no sé si le quedará mucho o poco empezaremos el siguiente de la siguiente semana desde aquí así que si os ha gustado darle a like, suscribiros compartir, favoritos, seguirme en Twitter seguirme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram y bueno, todo esto que os he soltado pues es la despedida de siempre sobre todo, seguirme en mi canal secundario ¿vale? nos vemos en el próximo, adiós